Sin duda alguna, es una buena noticia conocer que ya se va a iniciar el adelanto de la PAC. En este caso estamos hablando del 70% del adelanto de la PAC, no del 50% como en ocasiones anteriores, sino del 70%. Y esto sabéis que es debido a que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Comisión Europea, precisamente porque lo que le gusta es trabajar por sus vecinos de Castilla-La Mancha, el anticipo del 70% para paliar. Un poco esas lluvias o el efecto de la dana en Castilla-La Mancha, que como sabéis hace escasas semanas, afectaba a nuestro campo.